Se acabó el tiempo, se lo pido. Se le perdió. No son diferentes tipos de café, es la manera en como lo pedimos. Me da un negrito, largo, corto. ¿Cómo lo prefieres a usted el negrito? Me gusta largo. En la mañana, de fe. ¿Por qué hago? Porque hago ayunos intermitentes, entonces un negrito largo. ¿De qué? ¿De negrito? Me estoy metiendo calor. Pero usted ya no está ayunando, pues. Sí. Ya se le acabó la sequía. Ajá. Ok. Oye, ¿a usted cómo lo pide? Yo no sé si el pelo o qué es lo que está todo rojo aquí. Mira, hasta las patitas las tiene coloradas, hasta las patitas. Oiga, ¿usted cómo lo pide? El cubano es cortito, el venezolano es largo. ¿Sí? Sí, más o menos. Ok, muy bien. Pero el cubano tú te tomas uno, que es así cortito, y tú haces... ¿Verdad que sí? En la audiencia dicen todos que sí, claro. Es bien fuerte. Muy bien. No, no.